Tomo Futbol Store Kylian Mbappé es el jugador francés que parece más decepcionado por no poder defender el título después de que Francia perdiera la final de la Copa del Mundo de 2022 contra Argentina. La final de la Copa del Mundo de 2022 se llevará a cabo en el Lusail Stadium, Qatar, el domingo 18 sobre 12 por la noche WIB. Les Bleus perdían en los penaltis con marcador de 2-4 tras empatar 3-3 hasta la prórroga. Hizo que Francia no pudiera defender el título. El equipo de Didier de Champs ganó previamente en 2018. Mbappé parecía muy pensativo tras la derrota de su equipo. El sentimiento de decepción se sintió a pesar de que en realidad ya sabía lo que se sentía ser campeón en la fiesta futbolística más grande del mundo. Mbappé luego hizo una publicación personal en Twitter después de la derrota. Escribió a No Rebiendrons, lo que significa que Francia volverá de nuevo. La frase también estuvo acompañada de una foto de Mbappé sosteniendo la bota de oro tras ser nombrado máximo goleador. Él está de pie junto al trofeo de la Copa del Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!